No vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar ¿Qué pasó con tanta prohibición? Para los fumancheros alicar con el traidor ¿Cuándo la van a legalizar? ¿Cuándo la van a dejar de criticar? La que regué, y de tus leyes estúpidas me cansé ¿Qué hago con esta linda plantita que regué? Los pibes no van a dejar que te la lleves, esto es lo que vamos a hacer No vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar ¿Qué pasó con tanta prohibición? Para los fumancheros alicar con el traidor ¿Cuándo la van a legalizar? ¿Cuándo la van a dejar de criticar? La que regué, y de tus leyes estúpidas me cansé ¿Qué hago con esta linda plantita que regué? Los pibes no van a dejar que te la lleves, esto es lo que vamos a hacer No vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar Lo vamos a picar, después lo vamos a armar Nadie nos va a censurar, y fuego le vamos a dar No vamos a picar, después lo vamos a dar